damas y caballeros de todo el universo porque sé que nos están viendo hasta en youtube universe bienvenidos todos a un episodio más de la esquina podcast yo soy andy alonso nuevamente aquí hoy tengo un episodio de esos que siempre yo que son de lujo pero es que cada vez son mejores porque hay invitados mejores a invitados con grandes historias hoy tengo una mujer que nos ha cautivado con su gran talento tanto en la parte actual como en la parte musical y hoy me he visto de gala quizá no estoy de gala completamente pero en el fondo de mi corazón estoy de gala de frac para recibir con un fuerte aplauso con mi gente que está aquí detrás de cámara un fuerte aplauso a la gran carolina lópez caro bienvenida cómo estás gracias querido por la invitación estoy muy bien y bueno no hace falta estar de gala para para cogernos este momento de la mejor manera claro que sí y yo un pequeño brindis aquí estoy de noche me encanta de día un café exacto tranquilo salud y bienvenida a la esquina podcast gracias encantada bueno usted está lo lindo de estas redes y estas cosas digitales es que nos acercan un poco tú estás en toronto yo estoy en parís y estamos como si estuviéramos sentados en una esquina o en una sala o en una terraza en cualquier lugar cercano cuéntame cómo va la vida por allá bueno te cuento yo estoy acá en canadá en toronto ya hace dos años y medio la verdad es que estoy feliz en este país en esta ciudad puedo decir que toronto es la ciudad más multicultural del mundo lo cual me encanta decir porque porque creo que es un honor y es un placer y es un aprendizaje diario poder compartir con gente de todas partes del mundo y aprender de cada cultura he estado acá digamos que viene por más continuando mis sueños cada vez soñando más en grande que la idea esta vez con muchas ganas de continuar haciendo cine y de hacer música también que de alguna manera siempre ha sido parte de mi vida y ya hablaremos de eso pero bueno acá me encuentro en toronto claro que sí oye ahora que tocas el tema del cine de unos años para cada canadá se ha vuelto como un pilar fundamental en la producción de cine tanto en diferentes regiones tanto en toronto obviamente también en montreal también ha sido como un referente como lo ves ahora que me tocaste ese tema como está viendo ese esa infraestructura que se que se está formando que se ha formado en canadá pues mira que acá contamos con uno de los festivales más importantes a nivel mundial abierto al público que es el tif tuve el honor de estar como invitada en el tif con uno de estos súper actores que vemos en hollywood que es daniel a no recuerdo su nombre que es este que vemos en harry potter y yo soy pésima con los nombres yo los olvido siempre pero bueno me disculpan fue una experiencia maravillosa porque realmente la ciudad se mueve para el cine y por el cine y vienen partes viene gente de todas partes del mundo a este festival y lo que tú dices cada vez está haciendo mucho más cine acá en vancouver en montreal en toronto los precios son mejores para quienes hacen cine en eeuu y acá se encuentran unos paisajes variadísimos la gente piensa que acá sólo hay hielo pero no hay muchas más cosas que que por ejemplo en uno de mis vídeos pueden ver unas playas espectaculares acá hay playas divinas y aunque no hay mar hay un gran lago que parece mar y bueno la verdad es que está creciendo mucho tristemente con la pandemia obviamente todo se ha paralizado bastante siguen unos pocos muy pocos proyectos pero bueno acá estamos en casa te cuento entre paréntesis estamos en casa desde finales de octubre así que el tema se nos ha alargado nosotros estuvimos digamos que en el verano saliendo y todo normal nos habíamos encerrado un poquito a principios de marzo todo se controló el verano estuvo bien pero cuando empezó el invierno empezó otra vez esto y bueno así que todo se ha paralizado un poco pero con seguridad en algún momento vuelve y arranca pero es una persona que bueno has podido salir de colombia obviamente en canadá y en otras partes pero qué te hizo de definirte por ese país que te que te hace llegar allá y por qué exactamente toronto para la gente que de pronto no saben pues mira si te soy honesta yo jamás contemplé este lugar yo había pensado hace mucho tiempo en estudiar inglés en irme de colombia en continuar mis sueños así como un día soñé en ser una de las mejores actrices de colombia y de latinoamérica cada vez los sueños se han ido agrandando y esta vez quiero ser parte del mundo para ese sueño yo nunca pensé en eeuu la verdad es que nunca lo pensé creo que soy una persona que que no sé por qué pero creo que está chévere llevar la contraria a veces buscarse su propio camino y por algún motivo por cosas de la vida todo empezó a llevarme a canadá a canadá veía todo con canadá todo me llamaba gente como que me decía oye canadá te ofrece esto te puede pasar esto y empecé a mirar toda la industria del cine nuevamente que se mueve acá y dije definitivamente este es mi lugar es un lugar que considero que es virgen en muchos sentidos para crear así que bueno esta es una gran opción sabiendo y teniendo en cuenta que hay que aprender a vivir con las estaciones creo que no es algo para todo el mundo los inviernos no son fáciles pero una vez te adaptas a eso y aprendes como a vivir con el ritmo de la naturaleza que tiene como su propia constancia y aprendizaje y aprendes a trabajar en los inviernos más desde casa preparando lo que viene para cuando hay que salir y demás creo que es es maravilloso si canadá en estos últimos años creo que como un país abierto a los extranjeros acepta mucha inmigración y de oportunidades creo que la gente ha comenzado a cambiar ese concepto de que solamente es hielo nieve frío y se abierta un poco más y lo que tú dices si es verdad yo he visto vídeos youtubers y todo esto que hablan de los lagos y la vegetación todo lo que tiene entonces es interesante y es un país que de verdad vale la pena en lo que yo veo ir a visitar y conocer entonces es súper chévere que ya estés adaptada ya y que estés abriendo camino a nivel personal y profesional entonces bueno súper chévere claro vamos a ir un poquito hacia atrás porque creo que uno siempre tiene que saber las cosas antes porque si uno como dice el dicho para saber a dónde vas tiene que saber de dónde vienes y tú naces en Medellín una ciudad hermosa una ciudad con también digamos diferentes matices y culturas y cosas así cuando estás en Medellín en esa infancia o en esa pre adolescencia antes de hacer el salto a Bogotá ya soñabas con estar en la parte escénica en las artes o cuál fue tu primer contacto a nivel artístico pues mira que yo creo que con eso se nace mi papá era músico cantante guitarrista mi hermano muy vinculado en la música también pero yo siempre me sentí muy conectada con la actuación con la música también pero para mí actuar era y es algo maravilloso poder viajar y desdoblarme y crear vidas y como irme a través de personajes siempre ha sido algo muy especial recuerdo que desde muy pequeña para mí era maravilloso cuando llegaban visita los amigos de mis papás a la casa yo mejor dicho era la más contenta porque yo iba me organizaba creaba personajes pedía que apagaran la luz yo me armaba el escenario y bueno ahí me hacía mis shows uno de los primeros que hice y en lo que era muy buena era imitando la voz de Betty la fea que creo que todos sabemos quién es Betty la fea y para ese entonces tenía 11 12 años y la verdad es que era muy buena haciendo la voz y esto empezó como a generar una cantidad de cosas en la gente la gente de verdad me ponía atención y le decía a mis papás como esto no es una niña simplemente acá haciéndonos el show no esto es muy profesional así que por cosas de la vida todo se fue abriendo una amiga un día me dijo a los 16 años más o menos 15 16 tengo un casting acompáñame y resulta que la acompañé y el director me dijo usted puede improvisar algo así que empecé a improvisar y resulta que me gané el casting hice una gira de teatro luego me conecté con un director de cine e hice mi primera película a los 16 así que todo empezó desde ahí y decidí viajar a bogotá cuando terminé mis estudios contra viento y marea digamos que mi familia me dio todo el apoyo del mundo pero no tenía ese apoyo económico que necesitaba así que bueno hice rifa mejor dicho mi papá daba la serenata que te fuiste con 800 mil pesos con 800 mil pesos digamos que en esa época era un poquito más de lo que es ahora pero igual no era así es pero igual no era cómo 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 hiciste digamos mentalmente porque yo creo que el gran obstáculo es la mente de una de mierda no tengo mucha plata pero mi sueño está ahí y no lo voy a dejar por por algo digamos económico y ese conflicto que llegué en ese momento cómo lo solucionaste o que se te pasó por la mente en ese momento se me pasaron muchas cosas y creo que una de las cosas que más agradezco también es que cuando somos jóvenes también somos muy arriesgados verdad yo he sido arriesgada pero cuando somos jóvenes creo que somos más y para ese entonces yo simplemente analicé la situación que vivíamos en mi casa y dije ok alguien tiene que hacer algo y alguien se tiene que poner los pantalones y voy a ser yo o me voy y hago esto por mí y por todos o me quedo esperando a que algo pase que no va a pasar así que decidí decidí que yo era la persona indicada para hacerlo de hecho recuerdo que le prometí a mis papás como tranquilos ustedes desde acá no me tienen que dar nada más les agradezco mucho por todo lo que hicieron y de ahora en adelante me encargo yo y así fue fue un viaje muy duro sufrí la verdad es que fue sobre todo como que en ese momento cuando llegué a bogotá en las condiciones que ya vi la realidad dije mierda esto 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 no fue lo que imaginé pero estoy preparada estaba preparada de corazón lo estaba así que me fui enfrentando a cada momento y bueno angelitos yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas bien y se quiere conectar con lo que es y no cogerla desde el camino fácil también todo va apareciendo si yo yo siempre hay como una pregunta que me ronda en la cabeza con los artistas porque vivir del arte no es fácil es una decisión totalmente complicada y yo creo que quizá la gente ve cuando ya estás arriba por decirlo así que ya llegaste a la televisión o al cine o al teatro o ya te estás haciendo un nombre en no sé en el en el círculo del arte pero cuando vas a empezar uno es consciente que es muy poca la gente que puede vivir de eso y que por eso crea conflictos en ese momento a pesar del ímpetu de las ganas que tenía bueno voy a estudiar esto voy a irme por el arte no hubo eso también esos conflictos de mierda y será que sí será que no será que sirva para esto que que hiciste en ese momento mira que yo nunca tuve el temor de no ser suficientemente buena porque yo creo que realmente nací para esto yo nunca contemplé otra posibilidad en mi vida y por eso mismo pensé tengo que ser muy buena para poder vivir de esto sabes creo que los artistas como tú dices para vivir de del arte se necesitan de muchas cosas se necesita paciencia cojones para que te digan no y no muchas más veces que un sí y seguir ahí y creer mucho amor propio necesitas creer en tu verdad que todo el mundo te va a decir está loco pero a ver y cómo vas a vivir de esto pero es que vas a competir con pepita que ya es otro nivel y tú tienes que creer que eres lo suficientemente bueno y que estás es algo para ofrecer digamos que agradezco infinitamente que yo siempre creí en esa verdad y tuve a mis papás que siempre me dijeron eres muy buena en lo que haces te creemos pero tenía ese conflicto de tengo que vivir como vivo así que empecé a trabajar en protocolo recuerdo que tuve un tiempo y me puse un tiempo de un año para mejorar mi mi acento yo hablaba para quienes no saben muy bien el acento paisa en una referencia natalia parís yo hablaba pues pero mejor dicho así entonces obviamente tenía que limpiar este esta manera de hablar neutralizar en fin y me puse una meta de un año un año para hacer este trabajo para para trabajar para pagarme estudios para conseguir escuelas de actuación allá yo ya había estudiado pero igual para conocer el círculo seguir aprendiendo y demás y exactamente fue un año cuando conseguí mi manager después de un tiempo muy duro de donde estuve repartiendo aguardiente una nueva línea de aguardientes me dolía mucho en el ego sabes porque porque de alguna manera eran discotecas y entonces estos hombres creen que si tú estás del otro lado ofreciendo y vendiéndoles aguardiente creen que de alguna manera pues estás abierta a otras cosas y me me costaba yo yo siempre he sido muy defensora de las mujeres y y siempre he puesto mis líneas muy claras así que eso me me incomodaba un poco y y aprendí mucho aprendí mucho de humildad de paciencia y una cantidad de cosas que definitivamente eran necesarias para para llevarme a donde tenía que llegar si son son momentos y a veces pasamos situaciones que no nos agradan pero al final quizás si uno conecta esos puntos hacia atrás son importantes porque dice wow esto me hizo crecer esto me hizo aprender esto me hizo a no cometer el mismo error que había cometido y así muchas cosas que al final son aprendizaje y bueno yo quería tengo una duda porque me hablas y tú manifiestas y lo vemos y lo escuchamos la parte musical que hace parte de esta expresión artística que no solamente el arte dramático sino la música que tienes cuando soñabas con hacer actuación y estar en esta parte escénica también estabas paralelo esa parte musical que hacías como nace también ese amor por la música pues imagínate que la música tiene una historia muy especial conmigo y digo la música conmigo porque la música siempre estuvo ahí pero realmente yo siento que la música me buscó y me buscó en el momento en el que necesitaba expresarme perdón acá mi vida you don't need to do that mi novio esto está muy chistoso mi novio acaba de pasar gateando para que no lo viéramos en la cámara en la cámara no es necesario no importa no te preocupes saludos entonces fue muy linda esta historia porque me encontré en unos momentos muy difíciles de mi vida donde ya no bastó expresar esto a través de personajes por ejemplo una de estas situaciones fue que mi papá falleció así que mi papá tuvo una lucha muy fuerte contra el cáncer por 12 años y fue un guerrero este hombre era de pie le sacaron una parte del pulmón y el segundo día estaba tocando guitarra en la clínica o sea era de admirar y muchas cosas que pasaron en mi vida en las que yo empecé a sentir la necesidad de conectarme con esas raíces y con eso que crecí que me dio mi papá así que empecé a escribir mis canciones teniendo un hermano productor musical de alguna manera se hizo mucho más simple mi hermano empezó a mandarme unos beats que él hizo con guitarra en fin así que empecé a crear estas ideas la primera canción en realidad la hice antes de que mi papá se fuera le encantó recuerdo que la disfruto mucho esta primera canción es un rap flamenco que se llama Quiero Volar y la hice con un artista español que se llama Hase y después de esto vienen dos canciones más ahorita me encuentro trabajando en otros proyectos pero básicamente está en la historia la música me buscó y me encontró cuando necesitaba expresar lo que tenía adentro y ya no podía ser a través de ningún personaje claro cuando, bueno ahora estás desarrollando esta música y me estás hablando que te encontró más que tú buscarla ya pero me imagino que cuando te encuentras ya uno siempre tiene esa musicalización en su vida yo creo que la vida es como o el cine es como la vida más bien cada momento de tu vida tiene un soundtrack o una banda musical entonces, ¿qué referencias se devenían a ti a la cabeza? en ese momento que dices wow, voy a hacer música, voy a hacer esto me recuerdo a mi infancia o estos referentes me han hecho hacer esto si tú escuchas mi música vas a entender que mi música es muy mía si conoces mi personalidad lo que yo estoy haciendo realmente es viajar por mis emociones me encantan las fusiones porque me encanta conocer culturas y disfrutar de ellas digamos que mis canciones las estoy trabajando con una base que es el hip hop me encanta el hip hop creo que es un género de admirar porque permite contar historias porque permite que escribamos mucho más largo así que lo que estoy haciendo son una mezcla de sonidos de diferentes partes por ejemplo, incluí en un hip hop el tiple exactamente el tiple que tocaba mi papá que fue heredado por mi hermano que lo tocó para esta última canción que se llama héroe el tributo a mi papá y en cada canción estoy intentando vincular como un poco de nuestra cultura latina inclusive de otras culturas que para ahí voy a llegar en algún momento y es como hacer todas estas fusiones y más que el estilo musical puede ser el estilo que le pongo mi manera de contar las historias y la manera en la que canto que es bien particular ¿no te gustaría de pronto mezclar esas dos pasiones y quizás no sé hacer un musical o algo por el estilo que pueda enlazar ambas cosas que son tu pasión? mira que en realidad ya siento que lo estoy haciendo cada uno de los videos los he escrito yo las historias las he actuado yo he creado personajes para contar las historias de hecho una de las canciones la segunda canción mi primera canción en solitario estuvo nominada acá en uno de los festivales de fashion y cine como uno de los mejores videos mejor video musical y mejor video musical canadiense en el CANIF Canadian International Fashion Film Festival un poco larguito y básicamente es eso lo que tú estás diciendo estoy haciendo videos completamente cinematográficos fusionando la música con lo que he hecho toda mi vida que es actuar y poniendo todas estas armas juntas y poniéndole todo el amor a estas dos pasiones que tengo que bien si las personas quieren escuchar esto perdón música como héroe como mundos paralelos como quiero volar donde lo pueden encontrar donde estás ahora mismo y que plataformas le puedes facilitar a las personas que quieran escuchar tu música las canciones están en todas las plataformas Spotify Deezer en todas partes en Youtube y me pueden encontrar como Caro López Ok, claro Bueno, tu parte musical es esta faceta que estás ahora mismo mostrándole al mundo que te felicito por esas mezclas porque yo pienso que uno siempre tiene que y más como latino diría yo no incluir mezclas es un poco raro porque nosotros somos mezcla entonces de eso también puede hablar lo que somos nosotros y lo que tú expresas como artista de lo que ya viví entonces de verdad te felicito por eso que estás haciendo y que chévere que puedas compartir con todos los que estamos siguiendo tu carrera Gracias Bueno siguiendo en eso en esta conversación tan bacana que estamos teniendo aquí a mí me gustaría también meter un poco en la actuación un poco de lo que has hecho porque has hecho muchísimas producciones has encarnado diferentes personajes desde no sé desde la parte más urbana hasta la parte más seria como estar en un bufet de abogados o cosas así ¿Cuáles son los personajes que más digamos se llevan contigo o que tú disfrutas más? Sé que cada uno tiene su complejidad pero digamos bueno me gusta irme por la parte esta o por la otra parte Eso es tan difícil de decir porque mira yo amo el drama pero he hecho mucha comedia y me encanta y creo que me va muy bien en eso también y creo que los personajes con los que más me he destacado también son como esas antítesis de lo que nadie se imaginaría de mí como por ejemplo Liliana en la vendedora de rosas vendiendo sus besitos y el combo como por ejemplo la Yuya un personaje completamente ñero y extrovertido y desparpajado y y es que yo creo que todos tenemos un ñero adentro que nos gusta sacar de vez en cuando así que esos personajes tienen tanto por hacer que la verdad es que yo yo amo ese tipo de personajes ¿cómo hiciste para construir por ejemplo la Yuya que fue tan reconocida tan digo como que marcó una época en un momento en la sociedad colombiana de la niña que no tiene esa educación pero que decae y que su inteligencia es más natural que cualquier otra cosa y esa viveza así esa rapidez de dónde fueron esos referentes y qué te hizo encontrar el punto exacto para que ese personaje tuviera tanto éxito mira que pasó algo muy especial y es que prácticamente todas las actrices colombianas entre los 25 a los 40 años hicieron casting para la Yuya mujeres que no fueran de color negro porque la protagonista debía ser del Chocó así que esta compañera debía pues hacer un contraste y no se sabía mucho de Yuya ellos simplemente querían una super amiga leal que estuviera ahí cuando supe que eran una pensión y que era un estrato más bien bajo y que Yuya vendía cosas en la calle y demás lo que hice fue investigar a mujeres en la calle en los semáforos vendiendo y me di cuenta que ellas hablan durísimo porque obviamente todo el tiempo están con carros así que yo creo que ya se les perdió como esa parte auditiva de hablar pasito y todo el día hablan a ese nivel las observé mucho y me pareció muy lindo que además son mujeres que se cuidan se maquillan se van arregladas a su trabajo y hay algo que yo siempre intento hacer con los personajes y es dignificarlos yo creo que cada personaje sea lo que sea que esté viviendo y en el estrato que sea que esté tiene su dignidad así que por ahí me fui llegué de pelo naranja al casting sin raíz pero de pelo naranja tal cual como ustedes vieron a Yuya con la voz con todo así llegué y el director se quedó como que es esto me dijo puedes intentar hablar como paisa más bien porque sabemos que tú eres de allá y bueno este tipo de cosas a mí me incomodan un poco porque creo que si somos artistas podemos también hacer voces de hecho yo hice una costeña bueno una cachaca que se creía costeña y tú eres una gran imitadora de acentos me he dado cuenta de eso que bien de hecho tuve un un premio que me regalaron a la reina de los acentos lo cual yo con mucho orgullo porque creo que es un trabajo bastante respetuoso y complejo y detallado es como música realmente en fin este personaje se creó salió y muchos de los actores recuerdo que veían este personaje como muy alto y muy alto me voy a sobreactuado y creo que tenía un gran riesgo este personaje y era que si la energía que yo le puse iba a 100 revoluciones más pero creo que combinaba con la otra energía que había y había otra cosa que siento que hacía que este personaje nos conectara y es que era un personaje real o sea yo no lo hice yo no la puse chistosa se volvió chistosa porque ella era chistosa pero ella vivía su realidad ella sufría ella lloraba ella le dolían las cosas así que ese contraste tan lindo de esa rudeza de esta mujer medio masculina pero también tan sensible por dentro que todo la hacía como lagrimear y de todo creo que fue un personaje que nos llegó al alma porque realmente es Colombia ¿sabes? es la persona que vive el día a día que se la rebusca que aún con nada en la casa sigue haciendo chistes durante todo el día intenta ver el lado positivo queda todo por sus amigos creo que Yuya es un reflejo de nuestra sociedad de alguna manera sí sí por eso son estas digamos estos héroes invisibles que uno todos los días en nuestro país quizás pasa por encima de ellos y no se da cuenta de todas esas cualidades que tiene y que quizás bueno para no entrar en política pero digamos que son reflejo de una mala administración y también indolencia de la sociedad por esto entonces sí qué chévere que hayas podido con mucho respeto porque eso sí me di cuenta que lo hiciste con una profesionalización con un respeto y una forma bien bonita de poder caracterizar sin caricaturizar un personaje natural entonces qué bien por eso te felicito desde acá qué chévere que hayas hecho ese papel que en verdad yo lo vi y me cagaba la risa literal te digo qué chévere qué rico claro mira el año pasado fue un año muy duro un año donde creo que todos los 7.500 millones de habitantes que tiene este mundo les dio duro y tuvo que replantear pensar y analizar muchas cosas porque había una incertidumbre que no sabía que iba a pasar este año se ve una luz de esperanza todavía no es lo mismo pero es un poco mejor que el año pasado cuando a ti te dicen que hay una pandemia que hay que encerrarse en la casa que hay que tener mucho cuidado y mejor dicho todo lo que pasó dónde estabas tú y qué se te pasó por la cabeza en ese momento pues imagínate que yo estaba acá en Toronto comenzando el rodaje de una película estaba en el primer día del rodaje y cuando esto llegó acá todo se cerró inmediatamente todas las medidas de precaución se tomaron y para mí fue muy doloroso como artista que ya había conseguido mi película en inglés que pasara esto pero bueno como lo asumí no viendo noticias la verdad creo que yo soy demasiado sensible a este tipo de cosas a mí ver noticias me perturba o sea para mí es una película de terror no me deja ni dormir te cuento así que creo que no sé el tipo de personas que debe ir conectada con esto la verdad es que no me ayuda como artista como persona no me ayuda a crear y lo que hice fue refugiarme en la música de hecho en ese tiempo lancé mundos paralelos y realicé quiero perdón héroe cuando estábamos en cuarentena y y fue un tiempo de mucho trabajo de conectarme mucho con Colombia con otros países que estaban interesados en escuchar lo que estaba haciendo musicalmente regalar un poco también de esperanza con que podemos seguir trabajando con lo que hay y con lo que pasa personas que le han puesto digamos que el pie a esta situación como tú que creaste este podcast que tomaste la iniciativa y dijiste ok voy a hacer uno de mis sueños realidad ahorita creo que ha sido un tiempo difícil pero ha sido un tiempo que nos ha enseñado mucho y que nos ha demostrado que que todo es pasajero que definitivamente hacer planes siempre está de más la vida tiene planes más grandes para nosotros y lo que podemos hacer es disfrutar y vivir el presente de la mejor manera que podamos creo que construir un buen presente siempre nos va a llevar a un buen futuro y ese ha sido digamos mi mantra para sobrevivir y llevar todo este tiempo que como te dije acá seguimos en casa sí aquí bueno aquí también estamos no en una cuarentena estricta ni confinamiento pero tenemos un toque de queda a las seis de la tarde desde hace más de tres meses entonces también es un poco duro porque digamos que la vida se reduce en otras cosas y la gente se nota que quiere salir que quiere hacer cosas pero bueno toca seguir teniendo paciencia que creo que es la palabra que más hace honor a todo lo que ha pasado en este tiempo y bueno seguir esperando ver ojalá todo se resuelva y podamos aprender y seguir adelante después de todo lo que pasó así es así es claro me contabas ahora que bueno que yo te contaba más bien coincidíamos en que en esto de la parte digital ha sido súper importante y más a raíz del 2020 tú en tu proyecto musical cómo has visto esa relación o todo lo que has podido hacer porque quizá antes no sé de sacar un disco o unos sencillos o todo esto había que tener una maquinaria enorme para poder difundir lo que quieres mostrar así es en tu caso qué tan bueno han sido las redes sociales y lo digital creo que ha sido increíble o sea tener esta esta conexión yo a veces me pregunto y me río con esto qué hubiera pasado si la pandemia hubiera sido electrónica si no tuviéramos celulares imagínate esto pero bueno ese es otro tema en fin tenemos esto que nos permite conectarnos con familiares conectarnos y mostrar lo que estamos haciendo como artistas la verdad es que yo me he sentido súper conectada con Colombia cuando yo llegué acá intencionalmente me desconecté casi año y medio y y luego que entró todo este tema musical y que decidí que ya estaba lista porque además vine con la motivación de aprender inglés y demás y una cantidad de retos que tenía y ya en este tiempo que me abría esto creo que he hecho más entrevistas que que cuando estaba en mis novelas o sea ha sido y es que se puede encuadrar de una manera increíble yo en un día cuadré dos entrevistas doce imagínate una tras otra y y el tiempo y la facilidad de estar en el mismo lugar realizando las entrevistas pues te permite expandir las redes mucho más de lo que estás haciendo que bien si y yo también he podido conocer personas mediante este podcast y y muy muy grandes digamos no digamos amistad pero si una buena relación con personajes y personas que yo admiro desde hace mucho tiempo que había en televisión o que escuchaba su música y estas redes sociales han hecho que me pueda conectar con estas personas y creemos un vínculo digamos de buena o de complicidad y que que chévere esto eso ha hecho acercar muchas personas y también ha hecho que digamos personas como yo como tú cada cosa que uno hace poder difundirla y llegar a más personas antes era un poco más complicado y complejo yo creo que eso que dices es cierto creo que la gente está mucho más abierta ahorita de alguna manera a conectarse con otros países a a expander como esas redes que teníamos antes cada persona estaba como en lo local en lo físico y ahora todos estamos como teniendo una visión más amplia de poder conectarnos de manera virtual con el mundo así es y que chévere que esto al final sirva como plataformas para escuchar historias de vida como lo tuyo como tus proyectos como lo que estás haciendo y ha sido súper chévere de verdad en ese aspecto en ese aspecto ha sido súper bacán bueno yo quería también hacerte una pregunta acerca de hay como un conflicto no sé si conflicto quizás que es un cliché pero en el mundo actoral siempre está el cine el teatro la televisión y el que es del teatro siempre pelea con estos dos y dice no llegar al cine o llegar a la televisión es prostituirse bla 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 tú como actriz ¿cómo ves eso? y ¿cuál sería si hay uno el preferido en tu caso? creo que creo que este tipo de educación es completamente retrógrada y cerrada creo que está bien que cada persona se eduque en una línea y realice la que quiera o realice las tres creo que en ciertos países como por ejemplo en Colombia si tú eres bueno tú trabajas en las tres y te abres a trabajar en eso personalmente amo el cine y me eduqué en cine así que el teatro cada uno ofrece algo muy diferente el teatro ofrece la energía del momento poder conectarte con eso que está viviendo la gente saber cuándo se están riendo y cuándo definitivamente el chiste no funcionó cuando sabes se siente la energía cuando cuando estás ahí no tener derecho al error tener que continuar improvisar eso es divino pero también por ejemplo mucha gente habla muy mal de la televisión y yo creo que es divino el tiempo que se le dan los personajes en televisión donde puedes hacer un vínculo completamente fuerte porque es que se vuelve a veces el personaje más fuerte en tu vida que tu vida porque son muchas horas y son muchos meses yo me acuerdo por ejemplo Maña yo hice esa grabación 11 meses o sea un año y salir del personaje y salir de dejar de hablar costeño y sabes es todo un trabajo nuevamente y creo que ese trabajo que te permite la televisión de ver cómo el personaje madura y crece y cómo tú vas evolucionando con el personaje porque si tú miras el personaje desde la parte actoral también aún con ensayos cuando empiezas y cuando terminas la evolución ha sido impresionante y en cuanto al cine vamos con que es una situación de corazón como completamente real natural una historia desde lo más mínimo que puede ser algo que te toca el alma porque porque no necesita amplitud está ahí así que es completamente personal pero yo creo que deberíamos respetarnos más siendo colegas como en lo que sea que decida la persona estar y el actor moverse está bien o sea nada está bien nada está mal como ves como ves ahora estas nuevas leyes del actor en Colombia todo esto esta digamos organización y profesionalización que estás haciendo con el arte dramático que ves positivo y si lo ves que está encaminado en un buen rumbo no sé si debería decir esto pero lo voy a decir realmente admiro que tuviéramos la valentía y digamos la humildad para unirnos a ser un sindicato y protegernos pero también creo que falta mucho trabajo por hacer y siento que de alguna manera hay cierta corrupción por parte de los medios que sin darnos cuenta están por ahí vinculados a que voy ejemplo proyectos donde el actor se siente vulnerado y hay un chat para expresar esa vulnerabilidad pero resulta que eso está conectado silenciosamente a los productores de los proyectos que en el día de mañana no te van a llamar porque te quejas entonces mira esta como doble moral que hay ahí que es triste creo que todavía hay que trabajar mucho por los derechos actorales y humanos en Colombia porque siempre estamos como en la posición de es muy complicado exige mucho y no nos preocupamos por saber cómo se está sintiendo la persona para ponerte un ejemplo un actor que trabaja 12 horas por ley en Colombia sin contar desplazamientos que sabemos que moverse en Bogotá implica hora y media para donde vayas y llegas a estudiar y demás y y tienes que estar sentado esperando en una silla rímax un sofacito o sea no es tener el sabes como el el super espacio no es también un tema de humanidad la gente se cansa se quiere sentar todos compartiendo un mismo sofacito como 10 10 actores ahí como rotándose el sofá ese tipo de cosas creo que definitivamente no solo en Colombia en Latinoamérica tenemos que trabajar mucho en eso claro si además que hay muy buenas ideas gran talento y que se debería incentivar eso y no sé si la palabra sería industrializar un poco mejor este este producto para que ya con lo que hay se hacen buenas producciones imagínate si hay mejores infraestructura y mejor manejo en ese tipo de cosas creo que se podría hacer muchísimo mejor de lo que ya hay así es creo que es un tema también de entender que todos podemos ganar como que a veces las productoras y la televisión quieren llevarse todo y creo que todo funcionaría mejor cuando se paga lo que se debe pagar a quien se debe pagar y todos vamos creciendo de la mano no como esto sin balanza alguna no es exprimir hasta lo último sino tratar de ganar tú pero también que el otro tenga no sé un gan y gana y el talento hay que cuidarlo exactamente ahí estoy totalmente de acuerdo contigo pero bueno esperemos que esto mejore y como como dije ahorita la esperanza es lo último que se puede perder y vamos a ver si esto cambia en ese aspecto Caro tengo una duda tú eres una persona que como te dije ahorita has hecho diferentes y diversos papeles a nivel actoral ya hace fusiones en la música ¿qué te gustaría hacer como esa deuda pendiente personal que tú digas wow mira este papel me gustaría hacer o este tipo de no sé cantar con no sé quién con X o Y artista ¿qué te mueve en estos momentos en tu cabeza que dices wow me falta esto y lo quiero hacer a corto mediano plazo me mueven muchas cosas una realmente moriría por hacer cine en España amo el cine español es uno de mis retos quiero hacer cine en inglés por supuesto y para eso me he preparado y me sigo preparando porque no llegar a Hollywood me encantaría hacer conciertos con mi música pero con mi música tengo una visión muy personal y es que yo con mi música no tengo la ambición de ser sabes como la próxima Shakira no lo sé es algo más como de de regalar un mensaje de de ser sincera con lo que siento y de regalar una música más consciente de alguna manera ahora que dices eso tengo una pregunta o una palabra que quizá podría complementar no sé si me equivoqué la música te ha servido como medio para hacer catarsis en muchas cosas en tu vida así es yo podría decir más bien que con los personajes yo he hecho mucha catarsis con la música he hecho mucha sanación creo que eso es lo que pasa con la música cuando tienes algo desde adentro que lo quieres soltar y dejarlo ir escribirlo cantarlo y sabes ya enviarlo al universo ahí está que bien claro para mí ha sido un placer de verdad poder hablar contigo sentarme este ratico aquí ojalá algún día la vida nos ponga frente a frente y hagamos una continuación y estoy segurísimo en ese momento habrás hecho mil cosas más y que ya todo esto ya ha pasado antes de finalizar quisiera saber qué puede esperar la gente que te sigue que te admira que está pendiente día a día lo que haces qué viene para Carolina López y bueno cuéntanos un poco bueno qué viene para Carolina López viene actuación de hecho dejé una película en Colombia que debe estar próxima a salir en cines dejé esa comedia ahí y viene más música que es en lo que estoy trabajando ahorita viene un proyecto en inglés que ya veremos cuando cuando se reactiva pero viene más música estoy trabajando ahorita con un productor musical norteamericano haciendo unas fusiones increíbles sabes sonidos que creo que van a ser completamente nuevos y refrescantes a lo que estamos escuchando hoy en día así que bueno eso es lo que pueden esperar pueden encontrarme en mis redes como arroa lópez caropé ahí van a ver todas las cositas que voy haciendo de vez en cuando un poco de poesía porque me encanta escribir y bueno todo este tipo de cositas hechas con todo el amor ahora que tocaste ese tema de la poesía a mí se me olvidó decirlo yo creo que tu amor por la cultura hip hop o el rap viene por eso porque ya hacías y declamabas poemas desde muy joven y todavía creo que sigues escribiendo para los que no saben y quizás se me olvidó decirte eso pero ahora me acordaste caro de verdad ha sido un placer de verdad muchísimas gracias por estar allí en la esquina podcast he estado hablando súper bacano contigo espero algún día poder continuar esta conversación con un vinito con un vinito claro claro que sí y bueno y ver qué ha pasado de aquí a allá si tienes algo final para decir a las personas que nos vieron nos escucharon en más de nueve plataformas en streaming de audio y aquí en youtube ahí está el micrófono para que les dejo un mensaje nada agradecerles por conectarse con nosotros por este tiempo espero que se hayan divertido que hayan sonreído un ratito que hayan pensado y bueno nada la mejor energía para todos recuerden que todo pasa lo bueno y lo malo así que no perdamos la fe lo mejor está por llegar ahí escucharon ella es Carolina López actriz cantante un artista de pies a cabeza y bueno muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos vieron y nos escucharon nos escucharon en Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer y más de nueve plataformas en streaming de audio y nos vieron en youtube recuerden que se pueden suscribir suscribiéndose nos apoyan y es gratis de verdad también la gente de Patreon la gente de Patreon patreon.com slash la esquina ustedes hacen que personas independientes con grandes ideas y ganas de seguir adelante como yo puedan seguir haciendo este tipo de contenidos y trayendo estos invitados tan interesantes y geniales como Caro sus redes sociales están acá abajo en la caja de descripción síguenla miren todo lo que hace la música que hace y nuevamente muchas gracias Caro yo soy Andy Alonso ella es Carolina López esta es La Esquina Podcast nos vemos en un próximo episodio hablamos ¡Gracias! Gracias.